Y continuamos en Televisa con la presencia del Dr. Juan Carlos Gussardo, reumatólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Claudio? Bien, vamos a hablar de dolor de hombro y como sabemos que este dolor puede tener distintos orígenes, vamos a ver un poquito el tema del diagnóstico, ¿no? Claro, esto es importante porque a veces cuando uno se plantea a sí mismo, bueno, tengo un simple dolor de hombro, el único simple es uno que piensa que es simple el dolor, porque realmente, digamos, el hombro es una articulación particularmente sensible en el ser humano, que tiene una extremada movilidad, que trabaja articularmente de costado, de manera que tiene todo un aparato ligamentario que lo sostiene y tendinoso, por eso tan... justamente por eso lo más común son las tendinitis del hombro, por la forma en que trabaja el hombro, es decir, la artrosis que en otras enfermedades, en otras articulaciones es predominante, en el hombro, por la especial ubicación del húmero en el costado de la cavidad glenóidea del homóplato, como no carga peso, ¿quién sostiene el húmero? Todo el aparato ligamentario. Entonces las tendinitis son sumamente comunes, pero no son lo único. Claro, y supongo que a lo mejor dolerá de distinta manera, ¿no? Claro, sí. Algunas cosas vos sabés que esto, cuando uno empieza por el dolor, el dolor justamente no viene con una vincha que dice, me duele por tal cosa, a veces el dolor inicialmente es indistinguible, por ahí en algunas cuestiones, supongamos cuando tenés dolores en la rodilla mecánicos y con la marcha, vos podés presumir justamente una artrosis y si el dolor es de reposo podés presumir una artritis, para decir algo bastante grosero. En el hombro, como finalmente, sea por una artrosis o sea por una tendinitis inicialmente se compromete la parte ligamentaria y tendinosa, muchísimas veces el dolor que aparece es nocturno en cualquiera de los casos. O sea, digo, el dolor de reposo, el dolor nocturno, que habitualmente es señal de los problemas inflamatorios. Bueno, y dice ahora el especialista entonces cómo distinguirlo para aplicar el tratamiento del cuadro. Claro, la primera etapa, porque te digo, a veces tenemos cosas medianamente intrascendentes y a veces el hombro está expresando o es el comienzo de la expresión de cuadros clínicos más complejos. La polimialgia reumática muchas veces que es una enfermedad de gente grande, de gente mayor de 60, 70 años, que se expresa muchas veces como dificultad para levantar los brazos, de instalación brusca y con dolor en los hombros, y que tiene un tratamiento espectacular y que mejora muchísimo. Los dolores de hombro que son en realidad expresión de una artrosis cervical con irradiación hacia el hombro. Los problemas que a veces determinados, digamos, anginas atípicas, es decir, en la angina de pecho, en vez de dar dolor en el precordio como es lo convencional, por ahí muchas veces la irradiación es hacia el hombro. Entonces, determinadas formas, como vos preguntabas, que aparece de pronto con el esfuerzo y aparece un dolor severo en el hombro y vos no estás moviendo el hombro, por ahí es un problema anginoso, ¿no es cierto? ¿Y hay alguna de estas patologías que sea la más común? Claro, por supuesto que la patología más común es la tendinitis del hombro. La tendinitis del hombro que es una, digamos, el aparato alimentario es bastante complejo porque tenés, digamos, todos los tendones que formarían parte del manguito rotador que se trabaja, trabaja, el principal es el supraespinoso que es el que hace la elevación y las rotaciones, que son las que vos usás o para peinarte o las mujeres, bueno, se usa, todo el mundo las usa, pero digamos los movimientos clásicos, las tendinitis del bíceps, que es el músculo que de alguna manera hace este esfuerzo. Bueno, muchas veces esas tienen un origen traumático, un esfuerzo muy fácil de reconocer, otras veces, como pasa con el manguito rotador que trabaja muy animizado porque se desliza persistentemente sobre la cabeza del húmero, entonces muchas veces se desfibrila y ahí es donde es muy importante alguna secuencia mínima, sacar una radiografía para descartar la artrosis porque cambia la anatomía del hombro en la artrosis, hacer una ecografía porque allí tenés una imagen bien clara de lo que pasa con los tendones y además si solamente está inflamado un tendón y tenés una tendinitis con dolor nocturno y dificultades para ciertos movimientos o si está medianamente roto el tendón o tiene un desgarro total, entonces, digamos, son instancias que definen diferentes formas de comportamiento terapéutico, porque no es lo mismo tener una artrosis que tener una tendinitis simple que tener una tendinitis con el tendón medio roto, siempre va a dar dolor del hombro y no es interesante que la persona solamente se dedique a aplacar el dolor con diclofenac o un tratamiento al tuntún, cuando en realidad de pronto tenés que ver si no hay un problema coronario, si no hay un problema cervical, o sea, muchas veces este tipo de cuestiones, un interrogatorio prolijo por una persona entrenada en estas cosas, lo resuelve rápidamente y otras veces requiere la utilización de estudios complementarios o para descartar enfermedades dentro del hueso del hombro, de la cabeza del húmero, hacer una resonancia o para determinados estudios tendinosos también. La proloterapia que es lo que hemos mostrado, esta terapia que brinda tantos beneficios, ¿no es cierto? La gente con problemas artrósicos y demás se usa en muchas de estas posibilidades. Sí, la proloterapia con suero glucosado hipertónico se puede usar en una concentración más alta para el tratamiento intraarticular, también se puede usar el ácido hialurónico también con mucha eficacia, y la proloterapia con el suero glucosado en concentración es más baja, trabaja en la reparación de los tendones, es una cosa interesantísima, yo quisiera en algún momento explayarme más sobre este punto, vamos a charlarlo, pero realmente en dolores recurrentes, porque el asunto es así, lo más convencional es la utilización de corticoides, los corticoides mejoran sintomáticamente, pero en realidad debilitan el tendón. Entonces si el tendón está medianamente desgarrado o tiene una debilidad propia de una inflamación muy persistente, hay que trabajar con elementos que realmente lo fortalezcan y lo reaviven o lo cicatricen, y eso se hace con proloterapia y no con corticoides. Apuntar a la cura de alguna manera. A la cura, sí, el corticoide da un, como pasa también en las pubalgias o en muchos lugares, un alivio sintomático rápido y al mismo tiempo no se avanza en la curación y se vuelve recurrentemente, como pasa en algunas tendinitis de los deportistas, que han tenido que de pronto dejar de jugar, como Batistuta, por ejemplo, por su problema de tobillo. Bueno, vamos a dar dirección y teléfono para que puedan consultar sobre este tema. Bueno, nuestra dirección es 1 de mayo 1901, Esquina Pasco, y los teléfonos es 481-2594 y 423-7430. Bueno, Juan, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos a un corte y ya venimos con más.